Nosotros no podemos concebirnos como mapuches sin tener tierra, sin tener territorio. Música Bueno, siento que es muy lamentable que ningún gobierno de la concertación haya tenido voluntad política, haya hecho un mínimo de esfuerzo para que las cosas se pudieran comenzar a tratar de manera correcta, es decir, no solo con soluciones asistencialistas hacia las comunidades en general. Y en el tema de las justicias, para mí, no es que ya no crea, es que se me ha demostrado que no existe justicia para los huiches. Preservar la memoria de los pocos chafes y de los luchadores sociales, porque son un referente para las jóvenes, efectivamente. Ellos lucharon desde el corazón, con mucho amor, con mucha convicción. Porque nosotros sentimos que la lucha es justa y que se necesita mucha también equimundo y mucha sabiduría, mucho conocimiento para llegar a optar por la parte más dura de la lucha, si se quiere, que es el huichar mismo. El Estado quiere que nosotros seamos parte de su fortior, quiere reutilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por indígenas. Nosotros no somos Chile. ¡Gracias!